Y en Chiclay, una ladrona ingresó a un edificio y se llevó equipos tecnológicos y dinero tras recorrer varias habitaciones. Las víctimas esperan que la mujer sea identificada y capturada por la Policía Nacional. No tuvo necesidad de violentar las puertas de este edificio para cometer el robo. Esta mujer, que fue captada por cámaras de seguridad, se apropió de 20 mil soles entre equipos tecnológicos, ropa y dinero. Su única arma para su accionar delictivo habría sido una lámina de plástico. Eran más de las nueve de la noche cuando los delincuentes llegaron en una motocicleta hasta este inmueble. La mujer descendió y fingió conversar con su cómplice para no levantar sospecha. Retiró algo de entre sus pertenencias y se acercó a la puerta de fierro. Tras unos leves movimientos, logró abrirla. Ingresó y recorrió todos los ambientes. La cámara no la captó por algunos momentos y luego apareció con una gorra y bolsa. Tocó en una de las habitaciones y al notar que no había nadie, se acercó, abrió la puerta e ingresó. Minutos después, se retiró llevando dos mochilas y bolsas de plástico. Se ha ido acá al acto, acá están las cámaras. Su cómplice le esperaba en la puerta de la vivienda para emprender la huida. Todo ocurrió en este edificio de la calle Huáscar, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Y subió primero hasta el último piso y después fue descendiendo. En el cuarto piso es en donde se llevaban los perteneces. Pero no solo el propietario de la vivienda fue la única víctima de los delincuentes. A una de las chicas inquilinas a ella le robaron dinero en efectivo y al otro caballero le llevaron también algunas prendas de vestir y zapatillas también. Las víctimas esperan que esta mujer logre ser identificada y capturada por la policía.